Creo que para ser Top 1 es lo primero que tendría que demostrarlo frente a Arce, que para mí es el Top 1 en ese momento. Yo conozco más a Arce porque ya ha jugado contra él en varios torneos y sé más o menos lo que hace. Sin duda creo que Arce es mucho mejor que Chase. Siento que Relic va a ser más útil al equipo que Bugak. Tal vez Bugak es un poco más inconstante a veces. No siento que apoye mucho su equipo y Relic sí lo hace demasiado. Lo que nosotros tenemos mucho mejor que ellos, la verdad, es nuestro nivel individual de micro. Creo que somos todos muy buenos mecánicamente. Se podría decir que casi todos somos los mejores. A pesar de que ellos sean muy buenos en línea, no siento que haya nada que envidiarles en bot. Pues su principal fortaleza no debería realmente poder castigarlo. Renew para mí sigue siendo el segundo mejor porque todos los otros ADC me parecen muy malos a excepción de Renew, que es el único jugador que mantiene un nivel al menos. Para mí los otros 6 son inexistentes. Guara necesita que jueguen para él. No saca lead de 6 y tampoco llega al daño que lleva Guaylotto. Guara no es Guaylotto, es así de sencillo. Gracias. Gracias.